Y bueno, ahí ven la imagen que todo el mundo está comentando el día de hoy, es la de William Levy, pero falta verle los pies y en movimiento. ¿A qué me refiero? A que hoy se confirmó que el actor cubanoamericano, pues ya va a estar como uno de los integrantes de la nueva edición de Dancing with the Star, una nueva temporada en la que hoy en Good Morning America, compañero, han confirmado su nombre. Bueno, yo más que información, lo que tengo son preguntas. Vamos directamente a Miami con Ernesto Marrugo. Mi pregunta es, ¿tú crees que este sea un buen paso en la carrera de William Levy? Y te lo digo porque Dancing with the Stars, uno se imagina estrellas con ese título, bailando con las estrellas. ¿En quién piensa uno? En un George Clooney, en un Tom Cruise, pero realmente no son estrellas, son personas que en el pasado brillaron, que están tratando de regresar del anonimato casi, y como que les ayuda un poco a impulsar su carrera nuevamente. Son celebridades de la categoría B, C y D, no de categoría A. William Levy es de la categoría A, si pensamos, desde lo que tiene que ver con el mundo del espectáculo hispano. ¿Por qué hacer esto? Bueno, yo pienso que es muy cierto. Dancing with the Stars es un programa que ha ayudado a revivir carreras que ya han sido muy fogosas o han tenido mucha popularidad en otros tiempos. Pero para William Levy esto es ganancia. De haber venido de un video con Jennifer López a Dancing with the Stars es ganancia. Estuve viendo los ratings de Dancing with the Stars y en un promedio de entre 15 y 18 millones de personas ven estos programas cada noche. Así que son personas de todo tipo de generaciones, desde los 6 años hasta los 60 años. Si William Levy puede probar que es un muy buen bailarín y llegar hasta el final, hasta una etapa bastante entrada de esta competencia, me parece que le va a convenir mucho. Si él demuestra que no es un buen bailarín y al principio sale, me parece que le va a lastimar un poco su carrera. Pero de todas maneras, en nombre de William Levy va a pasar de ser el modelo del video con Jennifer López a el concursante de Dancing with the Stars. Y a eso le sumamos que va a poder, como dices tú, afianzar su carrera y su crossover actoral a los Estados Unidos con esta participación. Que es una buena oportunidad, como dices tú, si el público lo apoya, hablemos ahora de eso. Para que el público lo apoye, tiene que obviamente demostrar un buen papel, desenvolverse bien en la pista del baile. Y según tengo entendido, aunque es cubano, al parecer el baile no es una especialidad muy fuerte de William Levy. ¿Tú qué piensas de eso? ¿Será correcto o son los rumores simplemente para poner más expectativa en lo que va a ser su presentación? Eso es parte de los rumores. Otra cosa que tiene también que probar que es un buen bailarín es que su compañera, que es Sheryl Burke, ella ha ganado dos veces ya la competencia de manera consecutiva. O sea que es una de las mejores bailarinas de esta competencia. Tiene que llegar lejos, obviamente va a empujar a William a que dé lo máximo de sí. William también viene de protagonizar novelas latinas. Entonces siempre está aquel estereotipo de que es latino, que es cubano, que sabe bailar salsa, que tiene que moverse. Y lo va a tener que hacer ahora más que nunca. Bueno, Ernesto, yo sigo preocupado por la carrera de William Levy. Yo conversé con él, estuve aquí en el estudio hace mucho tiempo. Tuvimos una extensa, larga conversación. Y bueno, él me decía que su sueño definitivamente era venir a Hollywood. Yo no creo que sea la plataforma indicada para él. Porque yo lo que pienso es que debería venirse para acá, empezar a estudiar actuación, porque la televisión te enseña unas cosas diferentes al cine. Ir a cualquier audición a que le inviten. Entender que ya no va a ser William Levy, sino va a ser un desconocido más en Hollywood. Y así lentamente ir escalando y convirtiéndose en un importante actor que esperamos pues tenga los méritos para hacerlo. ¿No crees eso? Que empezar bailando lo que tú dices. Tiene que probar y demostrar que es buen bailarín. Pero yo no creo que Steven Spielberg esté buscando bailarines para su próxima película. Sí, si él quiere ser respetado como actor y que se le tome su talento como actor, que es lo que él quiere hacer en Hollywood, esta no es la mejor oportunidad. Eso estamos en lo correcto. Porque se le va a tomar como un nombre, como una persona que estuvo en un concurso, va a estar en todas las páginas de Farándula, va a estar en todos los programas de Farándula, porque este tipo de concurso siempre es seguido con cautela por todos los programas de Farándula en los Estados Unidos. Pero como actor no creo que le vaya a dar algo positivo, lo vaya a llevar a dar el paso que él quiere en Hollywood. Pero sí, mucha exposición va a recibir y yo creo, soy de las que pienso que viniendo de una carrera muy importante y exitosa en el mercado hispano, como mencionábamos, muy conocido por todos los latinos, convertido también en rey de las telenovelas, pues es de alguna manera una forma de decir, como bien mencionabas tú, además de los videos, puedo bailar y puedo actuar y eventualmente demostrarlo. Elisabetta Canalis tiene una carrera impresionante en Italia, participó, no recibió el respaldo del público, entonces yo creo que ahí es lo que tenemos que esperar, el momento en el que el público empiece a decidir cuál es la pareja que deciden que sea la victoriosa. Muchas gracias Ernesto Marrujo, yo estoy segura que este tema va a darnos mucho de que hablar, porque el lunes 19 de marzo se estrena esta nueva temporada de Dancing with the Stars en ABC, y nosotros vamos a estar comentando su paso por la competencia y el respaldo que el público le está dando al actor. ¡Gracias!